Gracias por continuar con nosotros y hoy vamos a hablar acerca de contactología que es la adaptación de lentes de contacto sobre la córnea del ojo para abordar un poco mejor acerca de este tema nos acompaña el doctor y especialista Kenny Ortiz muy buenos días bienvenido a primera hora buenos días Samantha y buenos días a todos los que nos están viendo a través del programa donde siempre estamos todos los viernes aquí en primera hora canal 2 doctor quiero iniciar que son las lentes de contactos y muy bien sabemos que hay unos que son de medidas y otros que son más que todos por estética que algunos lo utilizan correcto el lente de contacto es aquella pieza de tamaño de la yema del dedo que normalmente se utiliza para adaptarlo en la córnea directamente o en el de la esclera o la esclerótica la parte de color blanca que tenemos en el ojo el lente de contacto se utiliza normalmente como usted lo mencionó para efectos cosméticos para dar una apariencia o un cambio de tono del color de nuestro iris o para efectos de corrección o terapéuticos o clínicos cuando el paciente tiene algún problema que si puede ser tratado a través de lentes de contacto esto se estudia a través de la contactología la cual es la rama de la óptica que estudia la adaptación en lentes de contacto en donde usted tiene a través de la contactología la posibilidad de poder adaptar adecuadamente no únicamente el lente de contacto en el ojo sino en el globo ocular sino que también cuál es cuáles son las características necesarias para el uso de lentes de contacto cuál es la forma idónea de adaptarlo a su visión y para qué problemas refractivos o para qué problemas de distorsión óptica usted puede utilizarlos doctor de qué manera nosotros podemos utilizar este método que ayuda a veces a corregir el problema si cuando cuando nosotros vamos a una óptica o a un lugar donde nos atienden la vista normalmente se nos indica el uso de lentes de contacto para efectos de aquellos pacientes que tienen precisamente problemas en la córnea como el queratocono o personas que tienen problemas de visión muy alta y que tienen una miopía muy alta entonces a veces se utiliza para controlar la miopía personas que tienen o niños que tienen problemas de miopía alta jóvenes que el problema de miopía es muy significativo o también se da cuando el paciente tiene problemas de que requiere terapia a través del uso de lentes de contacto terapia de visión o terapia oculares y se utiliza lentes de contacto sin embargo también se utiliza para efectos de deportes cuando el paciente o la persona juega algún tipo de deporte o para efectos de cométicos o de una dar una mejor apariencia porque la persona quizás está trabajando en asuntos de belleza o está muy expuesto a la televisión y por lo tanto para dar una mejor apariencia se utilizan los lentes de contacto para no tener o estar utilizando las gafas de medida sin embargo los momentos más cruciales en donde se utilizan los lentes de contacto es cuando el paciente tiene queratocono cuando el paciente tiene problemas de miopía alta o algún problema refractivo alto o cuando el paciente precisamente tiene un problema visual de una medida baja acá en un ojito y en el otro ojito una medida alta y hay una diferencia de medidas de más de dos o tres dioptrías y hoy utilizamos lentes de contacto cuáles son estas ventajas y desventajas que tienen estos productos si el lente de contacto se utiliza para efecto terapéutico para efecto clínico entonces la ventaja precisamente se da en que es mucho más cómodo es mucho más conveniente para por la necesidad o el defecto refractivo que hay en el en el paciente sin embargo cuando se utiliza lentes de contacto se corren diferentes tipos de riesgos como algunas infecciones corneales algunos problemas que se dan a nivel de conjuntiva y entonces es un poco más delicado el uso del lente de contacto no así las gafas sin embargo en ocasiones es mucho mejor utilizar el lente de contacto que utilizar las gafas correctoras que normalmente estamos acostumbrados a ver en las diferentes personas este método de corrección nosotros lo podemos encontrar en óptica betel además también compártanos por favor algunas promociones que tengan este mes si lo encontramos en ópticas betel y va a depender de las necesidades que el paciente tiene para poder recetar o medicar el lente de contacto y ahorita tenemos diferentes tipos de promociones una de ellas es que contamos con el 35 por ciento de descuento en todas las sucursales de ópticas betel a nivel nacional en ciudad jardín en el módulo número 29 en el centro comercial óptica betel león y les encabarios 75 bar abajo óptica betel bluefield clínica bacon de bluefield y óptica betel ciudad sandino el palicio de sandino 200 metros hacia el este en las cuatro sucursales que tenemos y muy pronto vamos a estar abriendo ópticas betel sumen ya muy muy pronto eso yo creo que ya en diciembre se está aperturando y vamos a tener muchas promociones que van a permitirnos de darle al paciente un beneficio adicional y entonces tenemos el 35 por ciento de descuento en todos los productos de ópticas betel para que usted pueda aprovecharlo excelente ya se están ampliando acá en managua por lo que veo muchísimas gracias doctor por estarnos brindando esa información nosotros trasladamos al otro lado estudio que no tiene más información